Las LELIC efectivamente son letras de liquidación que solamente los bancos están autorizados a que las tenencias que tienen los bancos de letras que son letras del Estado reemplazaron a las LEBAC, las LELIC. Las LELIC están dando efectivamente algunas el 59, otras el 60, 61% anual. Lo que traducido al mes, más o menos andaría efectivo en el 5, 5.3 por mes. Ahora, ¿es posible hacer una política donde se elimine esta bicicleta financiera? Es posible. Es una decisión de política y de política económica. Si el futuro gobierno, vamos a suponer que no gane Macri, que gane la fórmula del frente de todos, decide terminar con este tipo de especulación financiera, tiene que decirle a los tenedores que a partir, vamos a suponer, del 11 de diciembre, las tasas de interés vuelven a ser las normales, las que tenía el país antes de entrar en esta vorágine de tasa de interés, que también en el plazo fijo están dando el 4, 4.5 mensual. Es decir, desde el punto de vista de la probabilidad de política económica, es cierto, se puede hacer. Ahora, tiene que vérsela con el peso político, el peso económico que tienen los bancos, que tiene el capital financiero, que además no solamente son intereses aquí, en la Argentina, es a escala planetaria, a escala mundial. Por lo tanto, que Fernández haya dicho, yo voy a pagar, no voy a pagar, no puede, porque si está en la tenencia, algún rendimiento tiene que tener ese capital.